Bueno, Juan Carlos, tú sí eres tuitero, J.C. Romero Hicks, ¿no? Es tu cuenta. Así es. Ahí, de hecho, sacaste tu video, te destapaste por Twitter, ¿no? Sí, y por Facebook. Y por Facebook. Llegaron muchas preguntas para ti. Una de ellas, pregunta, danzaba, cuando yo puse, Juan Carlos Romero Hicks, ¿quién quiere ser candidato a la presidencia? Te pregunta, ¿es en serio? Es en serio, nos hemos preparado durante mucho tiempo y vamos a tener una competencia ética, civilizada, propositiva y comprometida. Ok. Javier Mongueoti, arroba J.Mongueoti R. Dice, ¿qué lo mueve a querer ser vividor? No aportaría nada nuevo, tanto el PAN como el PRI, sigue en la línea que marca el sionismo, invierta lo propio. Es el privilegio de servir, no alcanzo a comprender el contexto de la pregunta. Tenemos una trayectoria que es reconocida, que está abierta a evaluación de las personas y seguramente en la competencia vamos a crecer. Crecemos leyendo, te pregunta, ¿cuál ha sido la razón para olvidar el Programa Nacional de Lectura? Hace cinco años que los niños no tienen libros de lectura infantiles. Ha habido cambios de políticas públicas, habría que revisarlo, hoy es el Día del Maestro. El tema de la lectura empieza por la casa, sigue por la escuela y luego el resto de la vida. Lamentablemente, en efecto, en México somos un país de… Bajo nivel de lectura. De muy bajo nivel de lectura. Ahí hay mucho que corregir. Mojado USA te pregunta, ¿cree que es necesaria una nueva Constitución? Gracias, Juan Carlos Romero. Siempre hay que revisarlo, estamos en el centenario de la Constitución, está muy parchada. También fuimos constituyentes en otra avenida, en la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución del siglo pasado se ha cambiado 600 ocasiones. Prácticamente no hay Constitución en el mundo que tenga… Tal cantidad de… Tal cantidad, habría que estar abierto. Sin embargo, se tendría que organizar una asamblea constituyente con una agenda y con una revisión muy crítica, escuchando a México y que vaya más allá de las opiniones de los partidos. El Ibucio te pregunta, ¿ya le dio el visto bueno su pensando a Vicente Fox Quesada? Vicente Fox vive entre Guanajuato y otros lugares, ya no es una figura en acción nacional, su voluntad no será parte de las decisiones que tomarán los panistas. ¿Tú hablas con él? Me reúno con él. ¿Y si le dijiste, yo quiero ser candidato a la presidencia? En conversaciones previas lo habíamos dialogado de tiempo atrás, lo conozco desde hace más de 20 años, tuvo un papel en la historia, nosotros ahora estamos actuando en voluntad propia. Omar R.B. te pregunta, arroba Omar R.B. 123, ¿su propuesta para detener el narcotráfico y la violencia generada por el mismo? ¡Ay, no más! Es la pregunta muy amplia. Pues necesitamos, primero, educación. Segundo, prevención. Tercero, capacidad de denuncia. Cuarto, estado de derecho y coordinación de todas las instituciones. Y en eso hay que revisar las instituciones, las leyes, las policías, las corporaciones. Pero más allá de todo esto, los países que mejor resultado han tenido es a través de la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, esto no funciona. La seguridad tiene tres componentes que no estamos viendo. Primero, hay que construir seguridad, no combatir la inseguridad. Es educación, salud, empleo, servicios básicos, cultura. Segundo, una coordinación de todo el estado de derecho, no el estado de chueco, como diría Gabriel Zahid. Y tercero, participación ciudadana. Necesitamos modificarlo para que tengamos una visión integral. Salvador Acosta te pregunta, ¿cómo planea combatir la corrupción e impunidad? Un presidente no resuelve solo, sino con un congreso comprometido. ¿Qué se necesita? Se necesita una sociedad crítica, participativa y comprometida, con mejores instituciones, con mejores leyes y las personas apropiadas encabezando las propias instituciones. Generalmente, hay aspectos que ayudan. Por ejemplo, la transparencia. El máximo publicidad en las decisiones inhibe algunas de las conductas de corrupción. Es transparencia, es rendición de cuentas, es todo un sistema anticorrupción en el que tuve el privilegio de colaborar y que tiene varios ángulos. La participación ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación, las Contralorías Internas, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, los ministerios públicos, que deben llegar a ser una fiscalía autónoma. El fiscal anticorrupción, que no tenemos. Con dientes, con quijada y con músculo, porque la Procuraduría tiene las atribuciones para crear las fiscalías especiales. En castellano, procurar no es intentar, es hacer lo necesario. Y hoy lo que necesitamos es que el señor Procurador de la República sea el Procurador General de la República, no el intentador general de la República. Qué fuerte, está bueno esa, ¿eh? Pues es el manejo. No procurar, sino… Eso es lo que significa procurar. Es como cuando a veces nos dicen, voy a hacer lo posible, y mi respuesta es, ¿con qué hagas lo necesario? Con eso tenemos. Entonces, como que le damos la vuelta, a las cosas. Es el gran cáncer de México. Pensamiento crítico, arroba, pero que me te pregunta, no lo conocen los votantes. Creo que a su edad no debe prestarse para hacer el juego sucio entre los demás de su partido. Hemos estado en la agenda local, en la agenda nacional. Conforme surjan los procesos, tendremos mayor visibilidad, y los que tienen estas preguntas, que mucho respeto, irán tomando sus juicios de valor. Fabric, arroba, guión, bajo LUR23, le dice, pregúntale si en algunos años no estará en fuga, y si considera que su vida personal y el servidor público ha sido honesta. Puedo caminar por las calles de Guanajuato sin que nadie me reclame un solo hecho de corrupción o haya hecho alguna denuncia. Ahora, esto es una situación de motivación personal, sí, pero no debe llamar la atención. Eso es lo ordinario. Lo extraordinario es lo que estamos viviendo. Gobernadores en fuga, con faltas de auditoría y con una serie de señalamientos. Recuerdo que uno de mis hijos, cuando estaba en la campaña para la gubernatura, Daniel Alberto, me decía, papá, por favor, mide cada palabra y los ofrecimientos, porque lo que cumplas o incumplas se va a reconocer en el corto plazo y si no es la vergüenza, es para toda la vida y para varias generaciones. Eso pesa y por eso hemos querido evitar el estar en esos señalamientos. Jorge Jiménez Tejeda, ¿cómo piensa enfrentar a Calderón y a su esposa para ganar la candidatura? En el PAN, en su momento, cuando se presenten las personas, debe ser una competencia fraterna. En el caso del presidente Calderón y de Margarita, tengo admiración, respeto y gratitud, solo que creo que tengo una agenda más completa y tengo un perfil de contraste. Juan Carlos López pregunta, de su cuenta es arroba donborrego. La cuarta parte de los mexicanos vive en Estados Unidos. ¿Qué ha hecho por ellos? Guanajuato tiene más de un millón de habitantes viviendo en Estados Unidos. La diáspora mexicana es inmensa. La de Guanajuato es la tercera en tamaño. Desde que estaba en la universidad, abrimos procesos de estudios sobre la migración. En la gobernatura, complementamos tareas que se venían haciendo en fecha reciente para fundar las casas Guanajuato para atención de migrantes. Recientemente estuvimos en Estados Unidos en los meses de enero, febrero y marzo. ¿Fue este el primer panista que hace una operación monarca, ¿no? Sí, lo hicimos con Armando Reus Piter y con Jesús Casillas Romero y con Mejamín Robles Montoya. Y a partir de este... Yo creo que fue la primera reacción del Estado mexicano antes, ¿o no? Sí, y parte de lo que recogimos en las consultas en la Unión Americana es el tema de la revelación de estudios hechos en el extranjero, que por fortuna el gobierno federal, hay que reconocerlo, la asumió, el presidente la turnó como una iniciativa preferente, la consultamos de manera muy amplia y se enriqueció y hoy un pendiente que teníamos de muchos años para quienes habían hecho estudios en el extranjero tiene una forma simplificada de acreditación. Gabo González, pues más que una pregunta hace una afirmación a ver qué opinas tú. Me parece que es el mejor candidato del PAN, dice, que pudiera ofrecer a los votantes, pero lamentablemente la gente no lo conoce. Mi reto es que cuando nos conozcan podamos tener ese nivel de confianza y lo tomo como una crítica constructiva. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por venir. Un privilegio. Hay mucho por trabajar. Hay que construir nuevas páginas. Gracias por la invitación. De nada. Gracias a ti.